Servicios de Información Pública reporta el lunes 20 de agosto de 2018, 4 y 15 de la tarde. Fede Cámaras fijó posición sobre el paquete de medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro. Su presidente, Carlos Larrazábal, señaló que los anuncios donde no se informó a los venezolanos qué medidas de austeridad y disciplina fiscal tomará el gobierno generan incertidumbre, son improvisados, inconsultos y no están siendo correctamente comunicados a la población. Tampoco dijo atacan el problema de la hiperinflación en cuanto no hay un plan para la reactivación de la economía. Sobre el llamado a huelga, Larrazábal señaló que en el país hay suficientes razones para reclamar, pero Fede Cámaras no está convocando a un paro patronal. Cada ciudadano tomará la decisión de sumarse o no a esta iniciativa, dijo. Convocan a reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por Crisis Migratoria de Venezolanos, vía Luis Almagro. En Caracas hay cola en el cajero del Banco Exterior de la Avenida Ordaneta. Están dispensando billetes del nuevo cono monetario, vía Efecto Cocuyo. Diosdado Cabello anuncia marcha en Caracas en apoyo a la propuesta del programa de recuperación económica. La marcha será desde la Cante B y habrá sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, vía Efecto Cocuyo. El 90% de las estaciones de servicio en San Cristóbal se encuentran cerradas. Las pocas que están prestando el servicio presentan colas de más de cinco kilómetros. Los usuarios tardan entre seis a ocho horas en surtir gasolina, vía Venezolanos por la Información TV. Sociedad Civil protestó en Paraguaná, en el estado Falcón, contra las medidas económicas anunciadas por Maduro, vía El Nacional. Nuestras redes en Twitter Infopública VZLA, en Telegram Servicio de Información Pública y en SoundCloud Infopública VZLA. Soy Clavel Rangel para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video.